Gente sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les comparto el resumen de la primera temporada del anime titulado Eneno Shabotai, ponte cómodo que ya comenzamos con el resumen. Combustión humana espontánea, es el término usado para describir un fenómeno en el que los seres humanos mueren consumidos por llamas transformándose en criaturas denominadas infernales. Según los textos antiguos, el día que el mundo ardió en llamas se conoció como el gran cataclismo. Un hombre llamado Raffles I emprendió un viaje entre las cenizas hasta encontrar cierta llama que salvó a la humanidad. Con ella fundó el templo sagrado del sol y junto a las industrias Hajima desarrollaron a Materatsu, una planta de energía que permitió la creación del imperio de Tokio. Si bien estas llamas transformaban a las personas en monstruos, después nacieron humanos capaces de adaptarse a ellas conocidos como usuarios de segunda y tercera generación. La segunda solo puede controlar el fuego a su alrededor mientras que la tercera puede generar sus propias llamas. Para enfrentarse a los infernales se fundó una organización especial conocida como la Fire Force, conformada por ocho compañías que iremos conociendo poco a poco. Por ahora nos centraremos en la octava, ahí conocemos a nuestro protagonista, Shina Kusakabe, un usuario de tercera generación que quiere convertirse en un héroe, porque cuando era niño su mamá junto a su hermano menor Shou murieron en un incendio donde él cree haber visto una extraña criatura que ahora busca encontrar para vengar a su hijo. Entre los miembros de su unidad encontramos a Arthur, el caballero que usa una espada de plasma, Maki la brujita que controla el fuego, Iris la armada del templo del sol que reza cuando matan a uno infernal para que su alma descanse, y por último encontramos a Takehisa y su comandante Akiharu. En una prueba que hay contra los escuadrones de otras unidades, Shina se encuentra con el comandante de la primera división Leonard Burns, el hombre que lo rescató de niño. Al intentar preguntarle sobre aquel incidente, el comandante va del tema e intenta no hablar con él. Total que a dar inicio a la competición los encargados de la prueba fueron asesinados por un misterioso hombre llamado Joker. Aunque parezca ser un enemigo, él le revela a Shina que la Fire Force le oculta la verdad de lo que ocurrió aquel día, pero solo se lo dirá si está listo. Joker lo obliga a luchar para medir qué tan fuerte es y al final cuando llegan los refuerzos, por ahora el único dato que le da es que su hermano menor Sho sigue con vida. Luego de hablar con Joker, Shina comienza a preguntarse si habrá hecho lo correcto al unirse a la Fire Force. Decide ser honesto con su comandante preguntándole qué opina de los bomberos. Curiosamente, su líder Akiharu le dice que él no confía en las demás unidades. De hecho, el octavo escuadrón fue creado para investigar las demás divisiones porque sospecha que ocultan información. Así que al menos puede confiar en la octava para encontrar la verdad. Al día siguiente aparece en la ciudad un infernal distinto a los demás, uno bastante fuerte y que por alguna razón puede hablar. Cuando Shina intenta hacerse cargo de él interviene en la quinta división, su capitana Hibana se apodera del infernal para investigarlo. Mencionando que la octava son un grupo de débiles incompetentes. Y claro, es de esperarse porque la persona que los dirige ni siquiera tiene poderes. Luego de este incidente, Iris va a confrontarla porque hace tiempo ambas pertenecían a la religión del Templo del Sol. Pero cierto día, cuando sus amigas del monasterio murieron convertidas en infernales, Hibana se dio cuenta que Dios no existe. En este mundo en llamas solo sobreviven los usuarios con poderes a los que los humanos normales consideran demonios. Como su compañera fue capturada, la octava aprovecha la oportunidad para invadir e investigar la quinta división. Así comienza la primera batalla de Shina contra otro usuario de tercera generación. Para él Hibana solo es una víctima a la que le ocurrió algo similar. Si desea cumplir la promesa que le hizo a su madre de ser un héroe y evitar que más personas pasen por lo mismo, debe volverse fuerte. Con este objetivo en mente, reúne la determinación para seguir adelante hasta que al final la derrota. Luego del encuentro, Hibana termina enamorándose de Shina por lo que decide colaborar de ahora en adelante con la octava división. Su objetivo será resolver el misterio dentro de la combustión humana. Dentro de los años que ha estado investigando, Hibana averiguó cierto dato perturbador. Puede ser que alguien dentro de la primera división esté creando infernales artificialmente. Shina junto a Arthur son enviados a comprobar estos datos. Al reunirse nuevamente con el comandante de la primera división, Shina le pide un combate para retomar la vieja plática que dejaron pendiente. Al ver que se ha hecho un poco más fuerte, esta vez Leonard se digna a hablar con él preguntándole por qué se unió la Fire Force. Y al responder Shina que quiere ser un héroe que salve a la humanidad de las llamas, Leonard lo derrota de un solo ataque diciéndole que para lograr eso, tiene un largo camino por recorrer. Por ahora los admiten sus instalaciones para que entrenen. Ahí conocen a una chica llamada Maki que tiene la mala suerte de crear escenas pervertidas. Al día siguiente salen en una misión donde Shina observa cierto incidente en el que alguien crea un infernal utilizando un insecto. Cuando sigue al culpable hasta un callejón a las únicas personas que encuentra son tenientes de la primera división. Al revisar los dormitorios encuentran al insecto que usaron lo cual confirma que la primera está creando infernales. En primer lugar acusan a alguien llamado Karin, pero él los ayuda a investigar descubriendo que el verdadero traidor es un hombre llamado Reka. Él junto a Maki están secuestrando niños para experimentar con ellos. Todos terminan convirtiéndose en infernales excepto por uno que tendrá importancia más adelante. Hay que aclarar que Maki no tenía idea de lo que haría, así que al ver a los niños morir intenta detenerlo pero lamentablemente es más débil. Cuando ella está a punto de ser asesinada, aparece Shinra. Reka comenta que él simplemente se dedica a seguir la voluntad de alguien conocido como el evangelista. La razón por la que crea infernales es que busca un humano que sea compatible con la llama Adora Basto. Al ver la llama de Kusakabe Shinra, dice que ha encontrado al tercer pilar por lo que deberá llevarlo ante su líder. Es así como comienza una nueva batalla. El resto de los miembros. Los miembros de la primera división aparecen encerrando en hielo al traidor, pero cuando se disponían a interrogarlo un grupo de sujetos vestidos de blanco lo asesinan. Al final los miembros de la primera también deciden ayudar a la octava en su investigación interna de las demás divisiones, pero además ahora tendrán un nuevo objetivo, averiguar quién es el evangelista. Ante los hechos recientes es una reunión de emergencia donde el pontífice Rafles III, actual emperador de Tokio, reúne a los comandantes de las ocho divisiones. En primer lugar se explica que Adora Basto es una llama pura inmaculada otorgada por Dios. Al parecer dentro de la planta que da vida a Tokio a Materatsu hay una llama así. El hecho es que al ser una fuente de tanto poder, seguramente el evangelista busca apoderarse de Shinra, así que Rafles les ordena encontrar a esta persona y eliminarla. Después Shinra visita la planta de energía Materatsu donde se reúne nuevamente con Joker. Por haber superado sus expectativas, Joker le hace la sorprendente revelación de que Shou pertenece al grupo del evangelista y le sirve como uno de sus comandantes. Si lo que le dice es cierto, entonces debe encontrar al evangelista y rescatar a su hermano. Por ahora Shinra regresa a la octava. Vemos que Maki se unirá a su escuadrón por lo que hacen una celebración para darle la bienvenida. Pero mientras ellos festejan, por otro lado el grupo del evangelista está listo para moverse. En su siguiente viaje deciden ir a la séptima división donde encontramos a uno de los usuarios más poderosos, Benimaru Shimon. Él posee habilidades tanto de segunda como de tercera generación, puede crear llamas y controlarlas a voluntad. Quizá con él sea más difícil dialogar porque no confía en los perros del imperio que trabajan como bomberos. Aunque la octava trata de explicar que buscan revelar lo que oculta el gobierno, para su mala suerte mientras están de visita, uno de los miembros del evangelista que tiene el poder de cambiar de apariencia, se disfraza de los de la octava convirtiendo a los pobladores en infernales lo que desata la ira de Benimaru. Ni siquiera luchando todos los miembros de la octava juntos son capaces de contenerlo. Su capitán Obi pese a no tener habilidades de fuego, decide enfrentarlo en un uno contra uno y sorprendentemente es capaz de golpearlo. El mejor amigo de Shimon Kono interviene para pedirle que se calme porque él no cree que los de la octava sean sus enemigos. Al final se dan cuenta que el enemigo les puso una trampa para que lucharan entre ellos. Al dialogar cuentan la razón del por qué no confían en el imperio. En el pasado su pueblo fue arrasado por las llamas, ellos intentaron luchar hasta que llegara la ayuda de la Fire Force pero nunca aparecieron. Además se toparon con un infernal distinto a los demás, un extremadamente poderoso con apariencia demoníaca. En aquel entonces ellos habían usado sus llamas excesivamente y si seguían luchando corrían el riesgo de que su cuerpo se volviera cenizas. Aún así, Kono decidió luchar contra él para que Benim sobreviviera y aunque derrotó al enemigo, parte de su cuerpo fue carbonizada perdiendo la capacidad de pelear. La razón por la que se convirtieron en miembros de la Fire Force es que el imperio aprovechó su desgracia ofreciéndoles el apoyo para rehacer su hogar a cambio de unirse a sus fuerzas. Mientras el pueblo está en conflicto porque no saben quién es quién, los del evangelista aprovechan el caos para intentar capturar a Shinra. Con ayuda de Arthur logra repeler el ataque pero uno de los enemigos se come uno de los extraños insectos para volverse más fuerte y termina convertido en un demonio. Esta criatura le parece similar a la que apareció cuando era niño. Con ella y con Kondro Shin experimenta un enlace llamado Adora Link. La batalla termina con Benimaro encargándose de exterminar al demonio usando un sorprendente poder mientras que Shinra lo cubre del ataque de una arquera de fuego. Después de esta batalla los miembros del evangelista regresan a su base donde se revelan sus nombres, Yona, Arrow y por último encontramos a su comandante Sho quien proclama que esta vez irá el mismo a capturar a Shinra. Mientras tanto la octava al volver a sus instalaciones se encuentran con un genio científico llamado Victor Leach quien trabaja para las industrias Hajima. Secretamente también trabaja con Joker y por alguna razón quiere unirse a la octava. Obviamente sospechan que es una clase de espía pero bueno, cada división necesita un científico y un ingeniero. Es por eso que en Vienna Shinra reclutaron a un hombre llamado Vulcan quien vive junto a un pequeño niño y una chica llamada Lisa. Al parecer los ancestros de su familia fueron los que construyeron a Materatsu. Pero las industrias Hajima se robaron el crédito y asesinaron a su familia. Vulcan se niega a pertenecer a la Fire Force pero al menos les muestra algunos de sus inventos contándoles que sus sueños crearon una fuente como a Materatsu pero que no solo alimenta a Tokio sino que le devuelva la vida a todo el mundo y que pueda traer de vuelta a los animales que se extinguieron durante el cataclismo. Mientras están de visita aparece el comandante de la tercera división Giovanni quien quiera reclutar a Vulcan a cualquier costo porque al parecer tiene la llave de a Materatsu. Curiosamente este líder del sector de la Fire Force también es seguidor del Evangelista y lleva a algunos guerreros para tomar la llave por la fuerza. Arthur como todo un caballero se encarga del primer enemigo volviéndose más fuerte al usar un burro imaginando en su mente que es un corcel. Sheena enfrenta a Giovanni pero es capturado para llevarlo después con el Evangelista por ahora le da prioridad encontrar la llave. Para entrar en la casa de Vulcan resulta que su amiga Lisa lo traiciona porque era una espía. Cuando Giovanni finalmente encuentra la llave y se dispone a matar a Vulcan Hibana de la quinta división llega a liberar a Sheena y juntos logran salvar a Vulcan. Pero aún es pronto para relajarse ya que en el lugar también aparece Sho aunque Sheena está feliz porque finalmente pudo ver a su hermano para él solo es un desconocido que debe ser capturado. Sho muestra que tiene la habilidad de detener el tiempo contra la que Sheena no es capaz de hacer nada. Cuando va a ser capturado Lich aparece para llevárselo y junto a él sorprendentemente también aparece Joker desatándose una corta pero emocionante batalla. Al ver Vulcan que aunque se negó a colaborar con ellos arriesgaron su vida para ayudarlo así que decidió unirse a la octava. El hecho de enfrentarse a Sho les hizo darse cuenta que pese a los obstáculos que han superado siguen siendo bastante débiles así que viaja nuevamente a las instalaciones de la séptima a pedirle a Benimaru que los entrene. Luego de recibir un par de palizas Shimon les dice que deben crear una especie de movimiento final para lo cual se empleará algo de ciencia. Lich comenta que las llamas que emite Sheena con los pies son débiles porque se esparcen hacia todos lados. Básicamente si logra concentrarlas o comprimirlas en un solo punto su poder y velocidad serán mayores además de que disminuirá el esfuerzo empleado. Para ello Benimaru le aconseja probar distintas posiciones de manos para que controle el flujo de su ki. Después de varios días de entrenamiento el resultado que obtienes simplemente es sorprendente. Ahora que están un poco mejor preparados es momento de que se enfrenten a los hombres del evangelista. Para esto mientras Sheena y Arthur entrenaban los demás descubrieron que el enemigo se oculta en el Néter un lugar inexplorado en el subterráneo de la ciudad donde el imperio prohibió el acceso. Pero si quieren descubrir la verdad deben enfrentarse a los riesgos que les esperan ahí abajo. Para no alargar mucho las cosas resumamos en que la brujita se encarga de derrotar a un tipo musculoso la gatita un tipo de blanco usando su perversión, el teniente junto con Arthur derrotan a Arrow, el capitán Akitaru junto a Vulcan enfrentan a Giovanni liberando a Lisa. Solo les dejo las mejores escenas de estas épicas batallas. Mientras sus compañeros de la octava libraban estos combates Sheena se acercaba a su hermano. A medida que avanzaba más y más comenzó a experimentar este fenómeno llamado Adora Link. Giovanni comenta que aquellos que poseen una Dora son elegidos para regresar a su origen. Hay una teoría de que los insectos no forman parte de la evolución de este planeta por lo que posiblemente exista un lugar más allá de la comprensión humana que explica el origen del gran cataclismo. Por ahora solo son algunos datos que dan y antes de spoilearlos demasiado con más información mejor vayamos directamente al encuentro entre estos dos hermanos. Finalmente comienza la épica batalla entre estos dos usuarios de Adora Basto. Durante el encuentro esta vez se experimentan una Adora Link con un vínculo más fuerte donde Shinra va a un lugar cubierto por llamas negras. Para los seguidores del evangelista es conocido como el inframundo Adora aunque algunas personas también lo llaman infierno. En este lugar es donde yaza el evangelista. Este ente es el que les dio a sus fieles de voto la gracia junto a sus habilidades. En el caso de Sho controla la expansión térmica del universo robando su calor y deteniendo el tiempo. Shinra es derribado una y otra vez pero aunque parezca imposible enfrentarse a Sho resulta que cuando Shinra establece una Adora Link con él también lo hace con el evangelista lo cual puede resumirse en que él también recibe su gracia. Así que después de varios intentos esta vez al usar su habilidad sorprendentemente se mueve más rápido que la velocidad de la luz descomponiendo su cuerpo en partículas subatómicas y después hace retroceder el tiempo para volver a unirse. Suena complicado de entender así que simplemente digamos que ahora es capaz de moverse cuando Sho detiene el tiempo. Y aunque el científico Lich le explicó que puede morir si sufre un sobrecalentamiento durante la batalla Shinra no llegó hasta aquí para perder a su hermano de nuevo. Así que al final después de mucho esfuerzo logra alcanzar a Sho haciendo que sus sentimientos lleguen hasta él lo que le permite recuperar su memoria. Sin embargo el hecho es de que Shinra se movió tan rápido que al no controlar su propio poder fue atravesado por la espada de Sho. Antes de que muera desangrado aparece un nuevo enemigo del grupo del evangelista una mujer llamada Jaumea. Ella revela que está reuniendo a los pilares que poseen un ador abasto para recrear el gran cataclismo de hace 250 años. Como Sho había recuperado sus recuerdos no iba a permitir que se llevaran a su hermano así que Jaumea utiliza una especie de habilidad eléctrica para controlarlo mentalmente haciendo que regrese con el evangelista. Cuando se dispone a capturar a Shinra Artur aparece y como él utiliza plasma su habilidad no le afecta. El resto de la octava unidad también llega así que el enemigo decide retirarse por ahora. Antes de poder seguir los primeros deben atender la herida letal de Shinra así que rápidamente lo llevan a las instalaciones de la sexta división donde la capitana Hayoko se encarga de operarlo. Mientras se recupera en el hospital el capitán de la primera división Barnes lo visita para contarle la verdad de lo que ocurrió hace 12 años en el incidente donde perdió a Sho y a su madre. Pero solo hablará si le muestra que tiene la fuerza para enfrentar la verdad así que le pide a Shinra que lo enfrente con todo su poder. Luego de mostrarle su determinación y lo fuerte que se ha vuelto finalmente se revela lo que ocurrió ese día. Resulta que los miembros del evangelista fueron a darle la bienvenida al tercer pilar Sho. Cuando liberó a Dora Basta su madre fue afectada por esta llama sagrada lo que terminó transformándola en aquel demonio que vio Shinra. Así que en resumen el demonio que buscó tanto tiempo para destruirlo y vengarse resulta que era su propia madre. El comandante le ocultó la verdad porque quería que aquel pequeño niño llevara una vida normal pero jamás imaginó que también poseería una llama sagrada. Aunque en un principio el objetivo de Shinra era vengar la muerte de su mamá y de su hermano ahora que descubrió que Sho sigue con vida y que su mamá se convirtió en una infernal se propone un nuevo objetivo. Rescatar a su hermano de las manos del evangelista encontrar a su mamá y buscar la manera de regresarla a la normalidad. Así llegamos al final del resumen de esta primera temporada.